Atención, quedan pocos días para que termine el plazo de inscripción para las oposiciones de la Administración del Estado de este año. Matriculate ahora a uno de nuestros cursos de preparación online y este 2023 consigue una de las más de 17.000 plazas de Administrativo del Estado. En Seasforte preparamos para Administrativo y Auxiliar de Administrativo del Estado, o para Administrativo de Corporaciones Locales. Ha llegado tu momento.